¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia? No es lo que se ve en la película. Es un C, digamos, en los ochentas. ¿En qué caso se ve eso, digamos? Estamos ahí entre noventas, ochentas, noventas. Pero no estamos tampoco fijándonos en una fecha muy exacta. Es más, todo un contexto. Y al conocerlo a Ramón, él de alguna manera le demuestra el hacer, el estar. Es un personaje que a ella le atrae mucho y comienza a militar con él. Esa es más o menos la parte previa de la historia de los dos. ¿Y quién es Ramón? Ramón es un muchacho provinciano con ideales revolucionarios, con ganas de cambiar el mundo. Yo tuve muchos obstáculos para interpretar a Ramón, ¿no? Y uno grave que era que no lo quería, ¿no? Creo que pocas personas pueden querer a un terrorista, ¿no? Entonces, yo estoy involucrado un poco en el proyecto desde que creo que pasó por la cabeza de Joel hace más de un año o más. Desde las primeras versiones, desde los cambios. Mi principal obstáculo era estar con la pata en alto y ponerle un trinche y una cola a los terroristas, ¿no? Joel intentaba convencerme, dorarme la píldora un poco de que era un revolucionario. ¿No? Pero para mí, que soy una generación ochentera, para mí era un terruco. ¿No? Y un terruco es tarata. ¿Cómo fue que te involucraste en el proyecto teniendo esa aproximación a un personaje como el de Joel? Bueno, pocas veces se presenta un protagónico tan grande como los que me ofrece Joel en Cielo Oscuro de acá. Entonces, había que un poco darle vuelta y pensar, ¿no? Y sabía que había algo bueno ahí, ¿no? Y como ejercicio. No, es un reto. Es un reto. Entonces, tenía que saltar esas vallas, esos obstáculos. Pero no me era fácil. Creo que una primera luz de esperanza surgió en el Haití, tomándome unos whisky con Joel y su café. Y creo que le vinieron después los libros y empecé a olvidarme un poco de la parte política de tratar de deslindar tarata y esas cosas que viví. Sí, era un estudiante universitario. Yo, como Lucho, estudiante de la abogacía de la de Lima, que creo que no sé, estaba en otro lugar en ese momento cuando ocurría todo eso, pero sí lo viví en cierta manera. Y empecé a abordarlo un poco como una persona con desasosiego en general, como esas personas enmierdadas que nunca van a estar bien, nunca van a estar bien con la pareja, nunca van a estar bien familiarmente, nunca van a estar... Quieren cambiar el mundo, pero ¿cómo no van a cambiar? Creo que en el caso de Laura, ella puede tener una cafetería vegana, tener 10 empleados, pagarles bien, y esa es su revolución. No, pero no, no puedes hablar de personaje. No, no, pero es que a mí me sirvió para darme ese... Claro, pero de alguna manera los dos serían unos insatisfechos. Pero para mí no, para mí no es suficiente, nada es suficiente. Y ahí empecé un poquito a ver algo en él, y particularmente nunca me había ayudado mucho bibliografías, trabajos, libros, sí, pero más en memoria emotiva. Nunca que agarré uno y dije, acá está, ¿no? Y el primero fue la cuarta espada de Roncagriolo y los rendidos de Agüero. Y ahí empecé a correr, ya estaba. Eso fue un punto de vista, ¿no? No, ya estaba, otro punto de vista, y ese era mi principal, ¿no? O sea, humanizar al personaje. Yo lo tenía como un trinche, una cola, y después me di cuenta que podía ser mi hermano, mi tío, mi vecino, un compañero en la universidad, cualquiera pudo irse por ese camino. Y empecé a no juzgar, ¿no? Lo humanicé, que eso fue lo principal para mí y para encontrar a Ramón. Ahora lo adoro, lo quiero, y es más... Lo defiendo. Lo defiendo, y yo, como te decía, intentaba de cierta manera, pero no es el sendero, es el MRT, no, es el sendero por último ya. O sea, ya por ese tema, ese tema no es ya un conflicto, ¿no? Antes era el conflicto de si alguna vez empuñó un arma, si alguna vez, no, sí, estuvo metido, estuvo, ese ya no es el tema. Ese ya no es el tema, ¿no? Bueno, yo los atosigo con peliculitas, yo vi un par, pero eran solo referencias a mi entender, no necesariamente con el tema que se estaba tocando, pero sí con una relación. Y creo que al final es eso, o sea, tú estás tocando temas que, claro, tienen que ver con la militancia o los subversivos y bla, 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 pero al final de cuentas estás hablando de dos seres humanos que quisieron lograr algo, que uno pudo menos y el otro más, ¿no? Pero en realidad son dos, es una relación que no logró concretarse, no logró concretarse por cosas que, bueno, la vida o puso o interrumpió. Yo, actualmente, un referente de algún personaje no tuve esta vez, ¿no? Pero tuve una metáfora futbolística aplicada acá que me dio un norte también. Bueno, se ríe, he jugado fútbol alguna vez, he tenido un puesto a decor en el champañás, he sabido lo que es defender una camiseta, que te sienten en el banco, tener un entrenador, el orden táctico que te da, esas cosas, y en un momento, pero fue clave porque descubrí que Ramón era un 6 en la cancha, ¿no? Era ese 6 el que juega adelante, no era un goleador, e incluso eso creo que hacía en su militancia, ¿no? Era el tipo que muerde, que rompe, que despeja, que esto, hace, es, ¿no? No es muy hábil, ¿entiendes? Con la pelota. No va a meter el gol. No va a meter el gol. Creo que también eso lo tiene, creo que también, sí, creo que por ahí va, pero en ese punto estaba todo, ¿no? En ese puesto de la cancha, por ahí, claro, porque a mí me decían cuando jugaba a ese, y tú roba, ¿no? Tú roba y va a ser el que sabe, ¿entiendes? Claro, siempre esa es mi indicación, y la cumplía, ¿no? Un retamoso, ¿no? Un asco es, ¿no? Entonces, claro, ahí fue, dije, sí, sí, es ese tipo, es ese pata, ¿no? Pero esas cositas me ayudaron a, esta vez no fue una actuación que vi, un personaje vivo, no, una imagen, no, fue un puesto en la cancha, primera vez que me ocurre, pero me dio mucho, ¿no? A mí me ayudó mucho el libro de Mujeres Guerrilleras, que luego me acordaré. Pero sí, 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 realmente tratar de acercarlo muchísimo a mí, ¿no? O sea, sí. Han tenido previamente trabajos. Yo no es que haya sido militante. No, no, por eso, claro. Pero sí hay algo en, ¿cómo se me esté? En Laura, que definitivamente sí, somos muy cercanas, ¿no? Las formas, qué sé yo, pero tratar de, no sé, pues la metáfora es algo, o la analogía es un poco, es como ponerte un traje de látex, pero con mucho aceite abajo, ¿no? Está adherido a ti, está la piel ahí, pero luego te la puedes quitar, ¿no? Pero sí, tratar de acercar muchísimo a este personaje, son peruanos, esta es limeña, ¿no? Bueno, este, ha querido cambiar algo, luego se ha dado cuenta que la cosa ha ido por dentro, ¿no? Y, bueno, sobre todo escuchar, escuchar, el director, escuchar a los compañeros del tema, ¿no? Más que una imagen fija, o sea, de alguien X. Me empezó a traer mucho. Fue un trabajo de grupo, fue lindo. Sí, me empezó a traer mucho, y ahora lo tengo. Y el trabajo previo a ya entrar al rodar. Era desmenuzar el guión que estaba, yo cuando leí que estaba, claro, era bacán en la forma, pero sentía que faltaba que cada uno lo chape a piel, y eso fue lo que comenzamos a hacer en ese transcurso de tres semanas. Sí, conversamos con Cata que ahora que ya venimos a rodar, ya es... Y ya lo tienes adherido, ya estás anclado al personaje, porque lo has trabajado semanas antes en la mesa, con discusiones de gente que de alguna manera estás en el mismo contexto, estás en... Ya hemos bajado esta bajadita, valga la redundancia, este, cuatro o cinco veces antes del día de hoy que estamos robando, ¿no? Que estamos grabando. Sí, hemos conocido todo. Hemos estado acá ya subiendo, bajando, pasando, la pasada, sí, ya lo hemos hecho. Sí, está impregnada. Y este ensayo y ir mejorando, ir afinándolo, al momento de hacer el rodaje, siente que ha ganado, o pierde algo de frescura, algo... Creo que no... O en el rodaje mismo. Es el temor. Sí, la tengo mucho miedo con eso, y me cuido mucho con eso, lo conversamos con Cata. Estaba loco tratando de... La letra, la letra, la letra, la letra, ya, yo ya, si yo la repito tres veces en mi cabeza y me va la letra, ya me olvido. Ya sé que está ahí, es lo que conversamos mucho. Cata tiende más a pasar la letra, hoy hablo mucho más que yo también. Pucha madre. Mucho más. Entonces, ya está ahí, ya la pasamos dos veces y ya, y no hubo error, ya está. No, además tienes el Steadicamp, que es un tío que está como Robocop con una cámara, que si tú la friegas, el pobre señor va a tener que subir con unos 200 kilos, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, teníamos, o sea, yo sí me ponía bien jodida conmigo misma para, a partir de ese, no sé, de tener tan, tan clara la letra, poder ya soltarme. Pero creo que vas a ver a dos seres humanos, ¿no? Tratando de perdonarse. Tratando de perdonarse, ¿no? Tratando de... Por la disputa personal que han tenido. Exacto, que abarca cosas. ¿Qué fue? ¿Qué hubiese pasado si no quedábamos? ¿Ahora en qué estás? ¿Por qué no dijiste esto? ¿Por qué no lo dijiste? Hay, hay, hay una cosa más allá del tema, del tema político que se vivió, de la militancia, ¿no? Yo creo que hay, hay dos seres humanos que en algún momento se amaron, este, tomaron un camino y, 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 y había cosas que decirse todavía. Sí, creo que por ahí puede también atraer a, no sé, a los seres humanos que se usaron. No sé a qué público especial, pero no creo que sea una película más sobre esta rocista. No, no, para nada, para nada, para nada, porque nosotros te estamos hablando mucho también de, de la fábula que hemos hecho para construir todo esto, pero no necesariamente es algo que esté tan, tan presente en la película. No, 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 es una pareja. Una pareja. Es una pareja. Sí, sí, es una pareja. Y una pareja que creo que yo le hablaba a Cate en algún momento, creo que se, que se amó mucho, ¿no? Dentro de lo uno puede amar mucho a esa, a esa edad, ¿no? Tienes un momento muy, muy, muy corto para, una oportunidad muy corta la que te dan para realmente terminar las cosas. Yo le decía, le decía a Cate que hay veces pues tienes que llegar con una pareja a los ochenta años y, 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 con, con cierta discapacidad para que te bañen o te atiendan o cosas que normalmente creo que ellos jóvenes vivieron eso, ¿no? Ese, 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 ese contacto, ¿no? Tal vez se curaron una herida, se, se haciaron, ¿no? Se protegieron. Que creo que eso hay veces, uno no sé, pueden llegar muchos años y uno no lo, no lo vive, ¿no? Entonces eso creo que, que creo que queda un vínculo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces creo que eso es la película. Es un sanario. Una unión muy, muy... Muy, muy, vivieron algo muy... Y la vida juega con todo. Más allá de creemos en esto y vamos a militar, ¿no? Ellos estuvieron ahí, hombro a hombro, pues, ¿no? Lucharon juntos, ¿no? Se atendieron, se cuidaron, se protegeron. ¿Qué es eso? Eso es, digamos, la última tarde, la última tarde de esta pareja. El reencuentro de estas personas que necesitaban decirse... No sé, claro, no es pues la enamoradita que tuviste a los 22 y... Te conociste a otra y nunca más la llamaste, ¿no? Entonces ellos la encuentran después de 20 años y ya no creo que ni se mira. ¿Cómo es? Acá no, acá es... No, no, nosotros no fuimos pavos, ¿no? Fue una cosa fuertísima. ¿Cómo te fuiste así? ¿Qué pasó?